La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Amigos de las redes sociales, bienvenidos al programa de La Hora del Notario, conducido por su amigo Jorge Ramos Campirán. El día de hoy vamos a recibir en el estudio a un gran amigo mío, notario de la Ciudad de México, a un profesionista a quien respeto y reconozco mucho, al notario Ricardo Vargas Navarro, que es el notario 88 de la Ciudad de México, con el que platicaremos sobre un tema que seguramente le va a resultar interesante a usted. ¿Usted recuerda el sismo del año 2017? Bueno, recuerda que hubo una destrucción importante y además hubo una pérdida muy lamentable de vidas humanas. ¿Pero qué pasa con el patrimonio? ¿Qué pasa con esas viviendas que fueron destruidas? ¿Qué pasa o cuál es el seguimiento o los procedimientos que se tienen que hacer para regularizar esta situación? Y por ese motivo, el día de hoy, Ricardo Vargas Navarro, mi amigo, notario de la Ciudad de México. Jorge, qué gusto. Miquísimo Ricardo. Oye, como siempre te aprecio mucho que me acompañes en esta tarde aquí con los compañeros y con los amigos en el programa La Hora del Notario. Te he platicado que es un programa de servicio social, de información jurídica y notarial. Déjame, antes de empezar con el tema, Ricardo Vargas Navarro es egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene nueve años de notario en la Ciudad de México y además es un excelente maestro. Da clases en la Universidad Panamericana, da clases en la Nahuatl Sur, das clases en la Ibero, das clases en la Escuela Libre de Derecho, das contratos y familias, das obligaciones, das personas y familias. Bueno, maestro, tengo perfectamente claro que además eres un excelente maestro. Muchísimas gracias. De eso la cuenta mi hija, que por cierto, ¿te acuerdas que cuando te conocí, mi hija me decía, mi hija está estudiando en una de estas universidades, y me decía, papá, conozco a un cuate que es maestro, que es buenísimo, pero es extremadamente exigente. Y un día que casualmente estaba yo reunido contigo, me dice, papá, ¿con quién estás? Le dije, estoy con Ricardo Vargas. Me dice, ¿a poco Ricardo es tu amigo? Sí, sí, es mi amigo, papá. Bueno, mejor ni te digo que es especial, pero bienvenido al programa de la Hora de Notarios. Te lo agradezco. Felicidades por el programa y por la tan buena idea que tienes de buscar, de acercar a la gente, a la población, todo el tema notarial, porque luego se crea la impresión de que los notarios estamos un poco alejados de la población cuando estamos para ayudar, ¿no? Claro, pues es fundamental, fundamental para esta situación. Es un tema que yo creo que a todos es doloroso, el asunto del sismo. Yo recuerdo hace muchos años, en 1985, el 19 de septiembre, pues cuando fue el sismo, la tierra brincaba, maestro. Yo estaba yo en la preparatoria en ese entonces y sí me espanté muchísimo. Y después todo lo que pasó en la Ciudad de México fue una crisis terrible, ¿no? Así es. Y ahora, casualmente, el mismo día 19 de septiembre, pero del año 2017, México fue sacudido por un terrible terremoto. Y bueno, las consecuencias, usted se acuerda, particularmente, lamentablemente hubo pérdidas humanas. Y bueno, pues lamentablemente, porque bueno, son de esas cosas que uno no prevé, ¿no? Es una cuestión de la naturaleza. De hecho, pues yo que te comento, yo tengo la notaria en la colonia Pautémoc, zona sísmica importante y de una u otra manera, pues se sintió muy fuerte el temblor y pues sí fue un caos lo que pasó en la ciudad, ¿no? Ya con posterioridad a todo ese caos, pues viene un tema derivado de la gran tragedia que fue la caída de inmuebles o inmuebles que quedaron resentidos, que había que demoler y de una u otra manera, pues sí generó un daño importante. Quizás no se sentía como la magnitud del 85 que fueron, que inmediatamente se cayó mucho inmueble. Aquí hay problemas que quedó mucho inmueble dañado, que hay que reconstruir o que hay que demoler, ¿no? Entonces, eso sí es un problema que, pues este, desde el punto de vista jurídico notarial, pues hay que hacer muchas cosas para regularizar esas propiedades, ¿no? ¿Qué pasa, Ricardo, con aquellas propiedades que fueron destruidas por el CID? ¿Qué tienen que hacer, pues o los sucesores o los propietarios, cuando ven que su edificio donde vivía en el departamento, pues está destruido? Así es, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es detectar el problema, ¿no? Saber si la persona dueña del inmueble sobrevivió al temblor o es una persona que falleció con el temblor. Y si es una persona que falleció con el temblor, pues tenemos, desgraciadamente, aparte de la pena, de la pérdida de la persona, tenemos que hacer varias cosas. Una, pues contar con un acta de defunción, hay que llevar la sucesión de la persona, hay que saber si es testamentaria o intestada y saber quiénes son las personas con vocación hereditaria, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso que habría que atender. Por otro lado, desgraciadamente, hay mucha irregularidad en la tenencia de la tierra en este país. Muchas personas siguen con la cultura de que con un contrato privado son dueños del inmueble o que vienen que el tío se los heredó o el papá o el abuelo se los heredó, pero nunca han hecho los trámites posteriores. Y desgraciadamente, en estas situaciones, pues se acrece el número de problemas que tengan la necesidad de ser resueltos de golpe para poder hacer algo con los inmuebles. Es difícil, ¿no? Que en esta época, pues, en un departamento en la Ciudad de México que tiene un costo importante. Así es. O sea, no tengas ni la propiedad, tendrás la posesión y a veces suele pasar, ¿no? Bastante, o sea, es un poco lo que te comentaba. Hay muchas veces personas, hay personas que ya sea por ignorancia o por falta de recursos, que de una u otra manera tienen un contrato privado, pero no tienen una escritura, que necesitamos una escritura con impuestos pagados inscritos en el registro público a nombre de la persona, para que la persona tenga la propiedad en orden y regularizada. Hemos platicado con el público de aquellos poderes para actos de dominio. ¿Mucha gente puede tener un poder? O sea, compró un contrato privado de un departamento en la Ciudad de México, tiene un poder y ahora, pues... Se vuelve un verdadero problema porque de entrada, la mayoría de legislación de la República, en concreto, la Ciudad de México, tenemos el problema que los poderes irrevocables se extinguen con la muerte. Entonces, no me sirve de nada el ser apoderado de una persona que ya falleció porque no puedo seguir ejecutando ese poder en ese caso, ¿no? Yo creo que la recomendación primera es ver la situación que tiene. Así es. Particularmente, tener el acte de defunción, verificar si hay escritura pública, si hubo testamento o no hubo testamento, ¿qué documentos pueden aportar para acreditar la posesión a la propiedad del inmueble? Yo creo que fueron bastante sectorizadas las regiones donde hubo daños importantes. Y yo creo que las autoridades en esos lugares, en varios lugares, delegaciones y alcaldías de la Ciudad de México, se ve que tomó medidas la autoridad. En el caso de la Ciudad de México salió una ley para la reconstrucción de la Ciudad de México. Este año salieron algunos beneficios en el pago de predial. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, si una persona tenía un inmueble con crédito bancario y su vivienda fue destruida por los sismos, yo hay una quita, la ley fiscal en este momento no equipara ingreso a esa quita como normalmente lo hace, ¿no? Entonces, sí han habido varios acuerdos por parte de las autoridades que buscan apoyar a las personas o a los damnificados de los sismos, ¿no? Oye, ¿hay responsabilidades para los constructores? Fíjate que yo en concreto la experiencia que tengo, derivado mucho de las noticias y demás, desgraciadamente hay mucho tema de corrupción en el tema de las licencias y los permisos administrativos para poder construir, o también hubo gente que actuó de mala fe desde el punto de vista de que construía con materiales de calidad diversa, la con la que tenía que construir varilla de un diámetro menor al que tenía que ser y de una u otra manera fueron edificios que se cayeron. Ojo, ¿eh? Hay que hacer una gran diferencia aquí. México a raíz de los sismos del 85 aprendió a construir de mejor manera. O sea, en este sismo la tragedia puede haber sido mayor si no tendríamos mejores técnicas de construcción o mejor regulación de construcción. El problema aquí fue que muchos edificios relativamente nuevos fueron de los que se cayeron cuando uno no lo esperaría porque fue derivado de una mala cimentación o de una mala obra, ¿no? Entonces, claro que debe haber responsabilidad. En su momento estuvieron procediendo contra algunos constructores, en concreto en la Ciudad de México tenemos la figura del director responsable de obra que es aquella persona que autoriza el proyecto, que hace los estudios correspondientes y tiene que estar supervisando desde el punto de vista técnica la obra para que de una u otra manera la obra se lleve a feliz puerto, ¿no? Ok. Fíjate, tienes toda la razón de... Ya tenemos experiencia para construir, ¿no? Esto no lo puede ser. Bueno, Japón lo hace frecuentemente. Así es. En Japón no pasan estas cosas, pero bueno, acá en nuestro pueblo, ¿qué podemos hacer? Fíjate que ahora que han dado por allá, por la colonia Condesa o la Roma, ves muchos edificios casi a punto de caer. Así es. ¿Qué va a pasar con esas... con la ilusión de las personas que trataron de comprar un departamento con... porque además son caros. En esas zonas andran que 8 o 10 millones de pesos, un poco más. Bueno, supongamos que desde 5, pero sí... Imagínate, estás embarcando en un crédito bancario con un departamento. ¿Qué pasa con esos departamentos? ¿Se liquidan? ¿Se extingue el régimen de propiedad en condominio? ¿Qué pasa, Ricardo? Bueno, tienen que atender a varias circunstancias. Si la persona que compró, compró con un crédito bancario, va acompañado de un seguro. Entonces, aquí desgraciadamente el seguro va y le paga al banco el saldo insoluto del crédito, pero la persona se queda con el inmueble dañado, porque no hay la cultura de contratar un segundo seguro sobre el inmueble que la ley permita viendo un segundo beneficiario. En concreto, si nosotros nos vamos a personas que tenían inmuebles bajo el régimen de propiedad y condominio, tenemos una problemática. Tienen que ponerse de acuerdo para ver si el edificio es susceptible de poderse reconstruir o el edificio se tendrá que demoler y hace que sea un nuevo edificio o se venda como terreno. Derivado, por ejemplo, en la Ciudad de México de la ley de reconstrucción, se está facilitando en algún tema que aquellas personas que sufrieron daños en sus edificios se pueda autorizar un uso de suelo, de otro tanto el uso de suelo que tenía el inmueble, para de una u otra manera que si viene un constructor que recibe el terreno que ya no le costó, le construye a las personas otra vez una vivienda y él tiene como ganancia los pisos de excedente. Ah, ok. Sí, entonces, si hay acuerdos en ese sentido, lo que pasa es que es muy difícil llegar a ese punto. Si, por ejemplo, yo te pongo aquí de la ley de reconstrucción de la Ciudad de México, te dicen que si es una vivienda unifamiliar o multifamiliar, te insisten mucho en el inciso C, te dice acreditar la propiedad legítima, posesión o causaviencia a través de la mesa legal. Entonces, ese es un verdadero problema, que ese es donde sí participamos los abogados y en concreto los notarios. Insisto, si una persona tiene un contrato privado, pues ver de qué forma va a poder tener una escritura pública para poder acreditar ese derecho. Si una persona falleció en que llevar la sucesión para poder tener las cosas. Si una persona, de una u otra manera, solo era poseedor, pero ni tiene un título, imagínate que tiene que llevar un juicio de prescripción para poder tener un derecho reconocido, para poder participar del producto de la venta del terreno. Claro, claro. Entonces, son problemas importantes que hay que atender y, de una u otra manera, yo lo que sigo es que falta orientación en la ciudadanía y, aparte de todo, desgraciadamente, hay mucho precio irregular. Regresando un poco al tema que mencionabas ahorita, qué complicado es ser para las personas que perdieron su vivienda y que no otorgaron un testamento, o que no hay nada. O sea, al menos cuando... Es algo que nosotros los notarios normalmente hacemos en el mes de septiembre generando un programa de cultura, más bien como un acto de amor hacia los tuyos, pero que la gente no quiere entender. Piensa que si hace su testamento se va a morir porque tiene que estar en un estado terminal. Es cierto. Como que hay un miedo a la muerte... Pero qué raro si tanto que veneramos a la muerte y, bueno, hacemos el Día de los Muertos y... Completamente. Es una cultura tradicional y no hacemos ni nuestro testamento. Y sobre todo te voy a decir una cosa. El testamento es un acto importantísimo que la gente tiene que hacer, aparte por el tema de los bienes, es importantísimo por el tema de los hijos, los hijos menores de edad. ¿No? ¿Qué pasa si papá y mamá Dios no lo quiere? ¿Qué tal que murieron en el sismo, en uno de los inmuebles colapsados y dejaron hijos menores de edad? O incapaces. Sí, o incapaces. Entonces, tenemos que la ley nos dice que pueden ser los abuelos paternos o maternos pues tendrá que resolver un juez. ¿Por qué no acudimos a la figura de un tutor testamentario y decir o son estos abuelos o son estos abuelos o muchas veces hay la tendencia de ver a los hermanos, ¿no? A las generaciones de la misma edad. Buscar, oye, yo quiero que sea mi hermano o mi cuñado con quien se quedaran mis hijos y el lugar donde se puede hacer eso. Eso es muy importante y tiene que ver con una cuestión de familia. Usted que conoce perfectamente a los suyos sabe perfectamente quién le puede encargar a sus hijos. Usted conoce a su familia. Por eso, si hace su testamento y tiene hijos, te siguen también todos los testamentarios. Pero regresando al tema de lo que estábamos platicando, veo que la alternativa que me estabas planteando de que, bueno, a ver, hay un edificio destruido, se perdieron 10 departamentos en la Ciudad de México, solamente tienen el terreno. Así es. Los indivisos, las unidades privativas, todo se perdió. Solamente está el terreno. Me platicabas que se pueden organizar los propios coprotoperarios. La legislación prevé que en esos casos se pueden organizar en una asamblea los condóminos para ver o pactar. Pueden ser varios supuestos. Uno, la demolición y la venta del terreno. Otra sería la reconstrucción del edificio. O la otra, si el edificio solo tiene daños menores, que se pueda remodelar para poder continuar con el inmueble. Entonces, de una u otra manera, aquí sí es muy importante los acuerdos que se puedan hacer. Pero a la vez, en esa asamblea, se tendrá que verificar que todo el mundo tiene que acreditar la titularidad de su derecho para ver si estás tratando con uno o con otro. Imagínate una persona que falleció y que te lleguen dos hijos peleando que los dos tienen derecho porque los dos dicen que así les dijo su papá. Pues primero que presenten el testamento y lleven la sucesión. Efectivamente. Amigos, estamos en la Hora del Notario. Estamos platicando con Ricardo Vargas Navarro, notario 88 de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a la Hora del Notario. Estamos platicando con Ricardo Vargas Navarro, notario 88 de la Ciudad de México, acerca de estos temas importantes que tienen que ver con las viviendas que fueron destruidas con el sismo del año 2017. Y en la plática que teníamos, Ricardo, me llamó la atención esto que decías, es, a ver, yo adquirí un departamento con un crédito bancario. Efectivamente, el crédito bancario tiene un seguro. Así es. O sea, estoy en un supuesto de que el banco va a pagar la diferencia de lo que yo debo. No, pero aquí hay que entender. Primero hay que tener el acta de defunción. Con el acta de defunción se le da aviso a la aseguradora y con eso la aseguradora tendrá que pagarle al banco el saldo insoluto del crédito. Pero no, me refiero más bien a la vivienda. Estoy de acuerdo. O sea, donde quiero llegar es, los bancos muchas veces, en base a cómo está ahorita la legislación y demás, cómo se modificó en el tema de los apoyos, en tema de impuestos sobre la renta, es si el banco llega a decir, oye, tú me debías un millón de pesos, el seguro es de 800, se pagan esos 800 mil, te hago una quita de los otros 200. Primer paso, no se considera ingreso. Pero el problema que tienes es que te quedas tú con un inmueble destruido y el único que se quedó con el dinero fue el banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona tenía la opción de tomar un segundo seguro que quizás seguramente no tomó y de una otra manera es como una persona compró un inmueble de contado. Los dos tienen un inmueble destruido que tienen que ver qué va a pasar. Bueno, pues en el supuesto de que esté destruido, pero si se pueda reparar. Así es. Pero si está destruido totalmente, la caminaste. Así es. Efectivamente. Y puedes vender lo que resulte del terreno y pues ahí vas a perder. Ah, así es. Y aquí otro punto muy importante es, oiga, licenciado, es que fíjese que mi escritura estaba dentro del inmueble y el inmueble fue de los que colapsó. ¿Cómo me puedo hacer de mi escritura? Entonces, aquí es importante que tengan por lo menos el número de notaría, la fecha, el número de instrumento para ver si tiene menos de cinco años, ir a la notaría, si tiene más de cinco años, ir al archivo de notaría, si es Ciudad de México, en la Ciudad de México, si es Ciudad de México, venir aquí a Toluca al archivo de notarías, porque la gente va a necesitar ese título para poder agreditar su derecho, ¿no? Es correcto. Si ya lo sabe, es una recomendación que nos da el notario Ricardo Vargas, que si usted no tiene sus papeles derivados de la destrucción o reparación de sus viviendas, puede solicitar una copia certificada al archivo general de notarías de la Ciudad de México o también en su caso, si fue otorgada ante un notario del Estado de México al archivo general de notarías del Estado. Pero, acuda con el notario con el que fue quien formalizó la escritura para que pueda entregarle esta copia certificada, que tiene que ser no menos de cinco años, porque en cada cinco años el notario está obligado a entregar el protocolo al archivo general de notarías. Así es. Oye, Ricardo, de veras que esto trae no solamente los problemas del patrimonio, sino los problemas que mencionabas de los pleitos de familia. ¿Cómo le haces saber si están peleando los hijos por el departamento, pues los papás murieron o la abuelita murieron? Entonces, esto se convierte francamente en una situación crítica. Es que yo creo que hay dos problemas, o dos situaciones importantes. Una, derivado de, normalmente son los papás, los que son los de la unión familiar y son los que fallecieron, pues ya quizás no hay esa cohesión entre los miembros de la familia. Y segunda, si hay una necesidad, como fue el que se perdió una vivienda, porque en el mismo terreno todo el mundo tenía construido un cuartito donde vivía, pues empezamos con los problemas entre la familia por no haberse regulado en un testamento, no haberlo regulado de la manera debida. Entonces, sí es importante también ahí tener la situación de que si un solo bien pertenece a muchas personas, no tengo condominio, pues tengo una copropiedad. Y si tengo esa copropiedad, pues tengo que regirme por las reglas de la copropiedad y de una u otra manera hay que actuar como un acuerdo de la mayoría, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, mi queridísimo Ricardo? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, con muchísimo gusto. Te agradezco mucho, como siempre. Has colaborado muchísimo con todos los notarios del Estado de México. Te sentimos de acá, maestro. A la orden. Este programa, afortunadamente, pues ha venido de alguna manera disipando algunas dudas que a la gente a veces es importante decirle. Y, pues, solamente terminaríamos recomendándoles algunas situaciones como ya les escucho. Si usted está en esta circunstancia de que fue destruida su vivienda, primero hay que revisar la situación en la cual se encuentra. ¿Quién falleció? Las personas que fallecieron hay que tener las actas de defunciones, hay que conseguir la escritura correspondiente, hay que ver si otorgó testamento o no otorgó testamento. Si no tiene los papeles en la mano, hay que solicitarlos o al notario o al archivo general de notarías de la Ciudad de México o de la entidad federativa donde se hayan otorgado estas operaciones. Así es, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa más que quieras comentar a la gente como recomendación? Lo mismo, desgraciadamente en estas situaciones tener la cultura de hacer un testamento, tener la cultura de tener sus papeles en regla, que si tiene un contrato privado busquen la formalización de su escritura, que si hay una sucesión pues lleven a cabo la escritura correspondiente de adjudicación, que si hay un divorcio de por medio de una sociedad conyugal pendiente de liquidar, pues que se preocupen en formalizar esa liquidación de la sociedad conyugal o los actos que se tengan que hacer, pero siempre tener los papeles en regla para dejar los menores problemas posibles, ¿no? Así es. Hoy hay programas que implementó la Ciudad de México como todos esos. ¿Te recuerdas algunos? Es lo que tengo. por ejemplo, aquí yo traigo la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Esta ley trae algunas bases. En artículos 23 y 24 nos dice todo lo referente a si es viviendo unifamiliar o multifamiliar. Igualmente han salido en la Gaceta de la Ciudad de México con donaciones respecto al predial en relación a los inmuebles que han tenido daños. En concreto, en el mes de enero salieron para el año 2019 en la Ciudad de México. Aparte de lo que cité hace rato de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a aquellas personas que tengan una quita con un banco por un inmueble dañado que no será considerado ingreso a esa quita como normalmente lo es. Entonces, sí es importante verlo de esa manera. Sigue en vigor en la Ciudad de México la Comisión de Reconstrucción. Está operando de manera activa. Se están buscando celebrar convenios. En concreto, el Colegio Notarios de la Ciudad de México con la autoridad está celebrando convenios buscando que haya notarios que adoptemos un inmueble que tuvo daños o colapsó para en concreto dedicarse a apoyar a las personas de ese inmueble para que puedan llegar a una reconstrucción o a una venta. Perfecto. Oye, ¿tú recuerdas cuáles fueron los procedimientos que se llevaban para regularizar este tipo de viviendas en el sismo de 85? Fíjate que el sismo de 85 tuvo alguna peculiaridad. Por ejemplo, te comentaba hace rato el edificio Nuevo León de Tlatelolco pasó mucho en esa época que se cayeron partes de los edificios, no los edificios completamente. Entonces, en ese caso, ¿qué hubo que hacer? Que de una u otra manera se tenían que celebrar asambleas. Si nosotros recordamos el indiviso en un condominio nos sirve cuánto tengo que aportar a cuota de mantenimiento, cuánto vale mi voto, pero también cuánto me toca en caso de ruina o destrucción o venta del terreno de la venta del terreno. Entonces, de una u otra manera, en esos casos, si solo era, por ejemplo, un tercio del edificio, había que celebrar una asamblea, comprarle ese indiviso a los condóminos afectados y se modificaba el condominio quedando únicamente los condóminos que tenían una vivienda que todavía podía ser habitada, ¿no? Ya pasó un ratito, espero que no nos vuelva a pasar una situación de esto. Lamentablemente, estamos en una franja muy frágil y el popo siempre, cada ratito, nos espanta. Pues, amigos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este rato en el programa La Hora del Notario. Es un programa de servicio social, de información jurídica y te agradezco mucho, mi queridísimo Ricardo, como siempre, tu afecto, te respeto, te reconozco, de veras, todo lo que has hecho, no solamente por acá, por este lado del Estado, sino por lo que haces frecuentemente en la Ciudad de México y de veras te reconozco como un gran maestro. Muchísimas gracias. Más bien, un gran académico. Yo te lo agradezco. Ricardo, pues, amigos, gracias por acompañarnos en el programa La Hora del Notario. Los invito a que me escuchen la próxima semana, el miércoles a la una de la tarde. Sigamos caminando en el camino de la vida. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal.